Bienvenidos, esta es una nueva edición de Mundo Industrial, este programa pensado para defender la industria nacional. Y estamos en Fontenla, en el proyecto Fontenla, en este enorme lugar donde se van a desarrollar las jornadas de la producción y la industria, en Berazategui, junto a la autopista Buenos Aires-La Plata. Vamos a hablar con Roberto Ventimiglia y con Roberto Fontenla, el responsable, el titular de esta empresa. Unas dimensiones terribles, más de 9.000 metros cubiertos. Después usted va a ir viendo las imágenes y se va a dar con la imaginación cuenta de lo que es esto. Pero vamos a comenzar ya con los títulos y enseguida volvemos ya con el desarrollo de Mundo Industrial. Mundo Industrial Tal como les habíamos anticipado, estamos con Roberto Ventimiglia, el presidente de este polo moblero maderero. Y yo conversaba con él el otro día y le decía esto me hace acordar a las rutas italianas, pero superior esto a lo de las rutas italianas. Porque ellos tienen muchos años. Esto tiene un concepto mucho más moderno, más funcional, realmente espectacular. ¿Estarás satisfecho con el avance que está teniendo el polo? Sí, sí, realmente estamos muy satisfechos. Se nota el esfuerzo de todos los colegas que están poniendo y van a seguir trabajando en el mismo camino. Y bueno, acá está la realidad. La realidad es que ya estamos presentes, me acuerdo de la época cuando estábamos haciendo un bañado, estábamos haciendo relleno, uno soñaba, se imaginaba, pero bueno, ya pasó el tiempo y hoy estamos acá con las industrias y ya estamos haciendo los preparativos para empezar la obra del centro comercial. Y de eso quería hablarte, porque yo veía el folleto que han preparado ustedes, 35.000 metros cuadrados, ¿no? Sí, 35.000 y pico metros cuadrados. Y eso va a tener oficinas, comercio, ¿cuál es la etapa? No, no, esa es solamente la parte de comercio. De comercio. Después hay una nave de mediana altura de oficinas y un edificio de oficinas y centro de convención. Algo muy importante. Algo que alguien me dijo, alguien me sopló, vos no me dijiste nada todavía, espero que me lo ratifique, que va a tener un nivel de alta jerarquía y que va a permitir hacer eventos con varios cientos de personas, ¿no? Sí, bueno, ese es un proyecto, lo que hoy vamos a, ya tenemos definido y se va a empezar la construcción es del centro comercial. El centro comercial. El centro comercial, donde van a haber más de 50 locales, todo diseñado para la vivienda, van a ser locales que van a vender todo lo que se necesita para equipar una casa. Bien. Desde un tornillo hasta el mueble más... Ah, desde un tornillo hasta el mueble más ocupado. Sí, esa es la idea. Bueno, y la gente va a poder bajar de la autopista, entrar, comprar, y en muchos casos llevárselo. Sí, y en muchos casos, aparte de comprar, visitar la fábrica que está acompañando en este lugar, ¿no? Bien. Y además puede comer algo también. Sí, va a haber un par de lugares lindos de gastronomía y algunos servicios, como bancos, y bueno, algunas empresas de servicios también van a acompañar, ¿no? Bien. La gente tiene que saber también que no solo puede acceder a ese parque que va a estar preparado, para ellos no solo lo puede hacer por la autopista, sino que lo puede hacer también por la calle 47, llegando desde la avenida Mitre, porque muchos pueden venir desde el otro lado, ¿no? Totalmente. Hoy tenemos la calle 47, que está totalmente pavimentada, estamos a 600 metros de la avenida Mitre, y justo donde está la estación de Ferrocarril Plata. Así que si no viene por la autopista, puede venir por la parte trasera y desemboca en este lugar sin ningún problema. Roberto, ¿y cuándo empiezan con la construcción? Bueno, en este momento se están presentando los planos en el municipio para su aprobación, también estamos presentando la documentación inhidráulica, o sea, necesitamos realizar los trámites de la rutina para que esté todo aprobado y con los permisos que corresponden para poder iniciar una construcción. Ahora es una inversión millonaria. Sí. ¿Quién la hace? Nosotros. Bueno, pero quería remarcar eso, porque es una muestra más de que las pequeñas y medianas empresas realmente apuestan al crecimiento del país. No, totalmente. O sea, nosotros ya, como yo siempre dije, el barco zarpó y sigue funcionando, y va. A veces quisiéramos que sea un poco más rápido, pero vamos seguro. Muy bien. Estamos bien. ¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en supermercado Los Ángeles? Vinos, carnes, verduras, lácteos, encurtidos, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, pastas y todo aquello que pueda necesitar. Tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón, en Ránela. Estacionamiento propio. Haga su pedido al teléfono 4258-2042 o 4258-4619 o por mail a pedidoslosangeles.com.ar Lavadero Berazategui, una empresa especializada en el tratamiento sanitario, acondicionamiento, provisión y alquiler de ropa hospitalaria. En nuestra nueva planta industrial contamos con instalaciones y tecnología que cumplen con los más exigentes estándares nacionales e internacionales de calidad, ofreciendo el servicio más confiable y eficiente del mercado. Hemos obtenido las certificaciones nacionales e internacionales que reconocen nuestra calidad de gestión, el respeto por el medio ambiente y el cuidado de la salud y seguridad en el trabajo de todo nuestro personal. Avenida Nicolás Milazo, número 3251, Parque Industrial Plata, nos verá Zategui, teléfonos 6091-7295-4256-3320. Visite nuestra página web. Santé, Salón de la Asociación Médica de Avellaneda. Fiestas, eventos, encuentros profesionales. Único en Zona Sur, con estacionamiento privado para 30 vehículos. Avenida Mitre, 1784, Sarandí. 4265-4872. Consultas y reservas, lunes a viernes, de 17 a 20. Santé. Si usted está pensando en hacer un viaje, no deje de ir a quienes más saben del tema. Mérida Travel, la agencia de turismo por excelencia. ¿Dónde está? En la tradicional esquina de calles 148 y 11, en pleno corazón de Verazategui, una de las mejores empresas de turismo de la zona sur. Mérida Travel organiza su viaje y usted solo tiene que disfrutarlo. Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable, Corralón Fava. Más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Próximamente, hormigón elaborado. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Tenemos tarjetas de crédito, no deje de consultarnos. Avenida Eva Perón, 2550 en Ranelac. Teléfonos 4258-8408 y 4258-2476. Más de 50 años al servicio de la comunidad, un aliado necesario para su living en una creación de Maderven. Usted puede encontrar su filial en la calle Ceballos al 900, esquina Bransen, en Quilmes. Pregunte, pregunte allí y sepa todo lo que puede tener para su living con diseños modernos y precios inigualables. Y además, una ventaja, si usted menciona este aviso, un 5% de descuento. Muebles, iluminación, sillones, decoración. Muebles y sillones. Y encuéntrenos en www.mueblesycillones.com No se olvide. Ceballos, esquina Bransen, en Quilmes. Teléfono 4224-7535. Peix, Sociedad Anónima, una empresa metalúrgica nacional dedicada a la inyección a presión de metales no ferrosos. Desde el inicio de sus actividades, en el año 1958, su misión ha sido transformar materia prima argentina en productos de gran valor agregado. LIH es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia en el mercado, fabricando indumentaria de trabajo a prueba de frío e impermeable, botas de frío, alpargatas y ropa deportiva. A lo largo de 20 años, la firma provee de indumentaria de trabajo a grandes empresas de pesca, minería e industria en general. En el año 1998, la empresa patenta la marca FAS, frío, agua, seguridad. Y se transforma y expande a una sociedad anónima tomando el nombre definitivo TLYH. No solo nos desenvolvemos en el ámbito industrial con nuestras prendas, sino que también proveemos a las marcas más importantes de ropa deportiva. MADERBEND SOCIEDAD ANÓNIMA MUEBLES MACISOS DE ALGARROBO, LAPACHO Y URUNDAY desde la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional, exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. MADERBEND SOCIEDAD ANÓNIMA Continuamos en el mundo industrial. Roberto Ventimiglia, Roberto Fontengla, que recibía todos los elogios fuera de cámara de parte de Roberto por esto que han hecho. Pero yo, antes de hablar de la obra de Fontengla, quiero hablar de esta monstruosidad de concertación que van a hacer el 2 y 3 de octubre aquí, en este lugar, precisamente en este recinto. Y quiero que me cuenten cómo surge esto, cómo es que ustedes realmente van a estar haciendo esto en este lugar que usted va a dedicar después como una ofrenda al desarrollo industrial de la República Argentina. Bueno, la realidad es que esto viene un poco de la mano del pedido del municipio, sabiendo que el polo ha sido de alguna manera un lugar ya ahora emblemático por el esfuerzo de varios industriales que nos propusimos de alguna manera en crear esto hace ya 7 años. A poquito más. El tiempo pasa. Y la realidad que, bueno, que obviamente no nos pudimos negar porque es todo lo contrario. Recibimos siempre el apoyo absoluto del municipio y en especial el principio de Papamuzzi y ahora de Patricio. Y le hemos puesto tanta fuerza con ellos en todos estos emprendimientos que nos han dado muchísimas ganas de apostar. Y apostar, como siempre lo hacemos, en el país, fundamentalmente. Así que, bueno, esto simplemente es el esfuerzo, en principio, con el inicio de Roberto, que cuando yo era presidente de la Cámara me trajo la idea. Y le dijeron que estaba loco. Y le dijimos que estaba loco. Lo pensé, no lo quise decir. No iba a salir nunca. No lo creía. Pero insistió, insistió y tuvimos suerte de estar con gente seria y de formar un equipo fantástico. Ya casi amigos todos. Y vamos todos para adelante. Trabajando con los obstáculos que imponen las circunstancias permanentes de lo que significa hacer un emprendimiento de este tipo. Pero seguimos, seguimos para adelante. Realmente. Ahora, ¿sabes, Fontena, por qué le dije esto de la apuesta a la industria nacional del desarrollo del país? Porque los periodistas muchas veces solo mostramos las pálidas. Pero nosotros en nuestra empresa tenemos un eslogan que dice que las buenas noticias también son noticias. Y esto es una buena noticia. Pero además sirve para que la gente sepa que más allá de la idea política que tenga cada uno de ustedes, los empresarios argentinos siempre, aún en época de crisis, apuestan el crecimiento. Absolutamente. Sí, es nuestra meta. De eso perseveramos. Bueno, lo llevamos adentro. El que es industrial y realmente lo siente, se forma de esta manera, apostando, apostando y dejando horas, dejando horas de familia también. Esta virtud, de alguna manera, si se la puede llamar virtud, también es contagiosa porque otros van adoptando el mismo concepto y ayuda a perseverar en estas dificultades que a veces, como dije antes, nos impone, de las circunstancias. Roberto, de la locura, de la imaginación, del proyecto, a la cordura de la realidad. ¿Cuántas cosas pasaste? No, pasamos mucho. Muchos momentos duros. Nos tenemos que acordar cuando iniciamos esto, no teníamos lugar, cómo llegar acá, a este predio. no teníamos luz, no teníamos la bajada de la autopista, no teníamos la 47 pavimentada, pero así como el intendente confió en nosotros, nosotros confiamos en él, porque él decía hay que darle para adelante y nosotros le dimos para adelante y acá está la demostración. Y yo soy un agradecido no solamente del intendente y todo ese equipo, sino de los 25 empresarios que me apoyaron y me siguen apoyando y como dijo Roberto, esto es una familia. Somos 26 amigos, digamos, que este proyecto nos llevó a unirnos cada vez más. Y son conscientes ambos de que el 2 y el 3 de octubre los ojos del país, porque está toda la prensa nacional y la prensa provincial, van a estar puestos aquí en Berasategui, porque es un desafío importante, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que, bueno, creo que estamos trabajando para eso, estamos trabajando para poder crear trabajo, demostrar lo que se produce en la Argentina, demostrar lo que se puede hacer, demostrar, digamos, también el resto de los parques industriales que co-participan con nosotros también en este evento, que demuestra la fuerza de toda la industria de Berasategui. Bueno, esto es una plena demostración de que cuando se quiere, se puede, evidentemente. Muy bien. Yo les voy a agradecer a ellos y a ustedes les voy a recordar que esos días va a haber una exposición y dentro de la exposición va a presentarse una antena, no les voy a dar mayores detalles, inventada y fabricada en Berasategui que va a permitir atender a los requerimientos de cualquier parte del país, de la población, que estuviera afectada por un desastre. Así que, se van a enterar ese día, van a tener que venir hasta allá. Bueno, estamos con el ingeniero Eugenio Haches, titular del grupo NH. Claro, uno se pregunta, ingeniero, ¿a quién se le ocurrió la idea de hacer este tipo de emprendimientos que van a permitir una mayor comunicación y además una mayor seguridad para la población? Cuéntenos. Bien, estamos hablando de las radioces móviles, que básicamente son estructuras que se pueden llevar al lugar que sean necesarias y desplegar rápidamente y con pocos recursos. Estas estructuras surgen de la necesidad del mercado, de las nuevas necesidades de comunicaciones, las comunicaciones crecen y van teniendo nuevas necesidades. Una de estas es el poder desplegar sitios de forma muy rápida y el lugar es donde nos surge una necesidad, sea por temas de eventos, cuando hay alguna concentración muy grande de gente, para cobertura de comunicaciones o sea también para temas de crisis, puede ser para alguna torre que hay que reemplazar porque es un problema. Estamos teniendo consultas de estos equipos para cámaras, también para el tema de siniestro, por tener justamente una cobertura visual de un siniestro y con eso poder dar apoyo a bomberos o a la gente de respate. Bien, ahora, le repito, ¿cómo surge en usted esto? Porque yo estaba viendo en algunos videos que usted me mostró que tiene esto un antecedente que era un enorme camión, pero ahora veo la antena y es una antenita que se puede mover con una camioneta y cumple las mismas funciones, presta el mismo servicio. Justamente, el tema de... surge de la necesidad de que el despliegue sea rápido. El video justamente que vimos del camión que era una radiación más importante que permite un poco de mayor capacidad de carga o de altura, o sea, ponerle antenas más grandes, pero bueno, tiene el gran inconveniente que implica hacer toda una obra alrededor del despliegue. Aquí tenemos instalada una antena que está a modo de testeo de su durabilidad en el tiempo y eventualmente ver si tiene alguna dificultad. Esta estructura está montada desde el mes de febrero y la intención es tenerla durante un periodo de un año más o menos en condiciones de funcionamiento para poder justamente ver si hay que hacer algún tipo de ajuste en el proyecto. ¿Y usted para qué la usa? ¿Para comunicación interna? No, no, está simplemente de muestra, o sea, no está comunicando, está simplemente en situación de uso pero sin un vínculo que transmita nada. Muy bien. O sea, tiene montadas allí arriba, tiene montadas antenas, no sé si... Sí, sí, las vamos a tomar bien. Y bueno, esto es un testeo de la duración del equipo en el tiempo y ver si tiene algún tipo de deterioro como para poder considerarlo en futuros otros productos que fabriquemos. ¡Suscríbete al canal! 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 panorama de lo que van a ser estas jornadas, que se van a desarrollar el 2 y el 3 de octubre próximo. Va a haber oradores de distintos ministerios, supuestamente también va a haber representantes políticos, pero fundamentalmente lo que busca el Intendente Patricio Mussi en promover estas jornadas es mostrarle a la provincia de Buenos Aires y al país las posibilidades que tienen los empresarios que se deciden a invertir definitivamente en la industria nacional y eso no es poca cosa. Señores, esto ha sido Mundo Industrial, el programa que usted puede volver a ver en www.productora.com.ar, en youtube.com barra la productora y en facebook barra a la productora. Quien les habla, Carlos Siniscaichi, los invita para que la semana próxima, una vez más, nos estén acompañando. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!